Cuando me preguntan qué hacemos desde hace 30 años en General Lagos, la primera respuesta que me viene a la mente es magia. Sí, la magia de transformar pequeños granos en productos con valor agregado, que son consumidos a diario en el mundo entero. Y esa magia es posible, porque el Complejo Agroindustrial General Lagos tiene vida propia. Su corazón late las 24 horas, los 7 días de la semana, generando una energía capaz de procesar millones de toneladas de productos agrícolas, manteniendo condiciones óptimas de calidad y bioseguridad. Esta energía recorre sus venas y se transforma en movimiento constante. El de las más de 500 personas que ingresan a diario a trabajar, bajo los más estrictos estándares de seguridad, salud y medio ambiente. Y el movimiento incesante de camiones, trenes, barcases y barcos, que entran y salen del complejo, trayendo los cultivos desde los campos y entregando a nuestros clientes los productos procesados. El momento de recibir la materia prima es clave. Allí verificamos su cantidad y calidad y confirmamos su procedencia. En LDC asumimos el compromiso de originar únicamente soja sustentable, lo que implica un esfuerzo que abarca toda la cadena productiva y un trabajo riguroso de todos nuestros equipos. El segundo paso es pesar y descargar la mercadería, que es acondicionada previo a su embarque en estado natural, o almacenada y luego procesada. Con una capacidad de almacenaje de sólidos entre las más grandes de toda América, las celdas y silos de General Lagos conservan cada grano en condiciones apropiadas de calidad y humedad para poder ser transportados. En la planta de molienda, el corazón de General Lagos, convertimos el grano en harina y en aceite. La harina de soja se utiliza en raciones para ganado y alimento para mascotas. Y el aceite se transforma en biodiesel, glicerina y lecitina, o se exporta a granel como aceite crudo, para la elaboración de alimentos como mayonesa, snacks, galletitas y café instantáneo. La planta de biodiesel a base de soja de General Lagos es la más grande del mundo en su tipo. Allí producimos orgullosos este combustible renovable, que permite un proceso de combustión mejorado y más amigable con el medio ambiente. Del aceite extraemos glicerina, que tiene múltiples aplicaciones en las industrias farmacéuticas, cosméticas y de alimentos para animales. También extraemos lecitina de soja, utilizada para elaborar panificados, lácteos y chocolate, y para enriquecer el forraje para el ganado. Lo hacemos en nuestra planta propia de producción de lecitina, que es la más grande del mundo. Y como aprovechamos hasta el último componente de cada grano, convertimos la cascarilla de soja en pellets, que se utiliza para formular alimento para el ganado. Todos en LDC unimos esfuerzos para garantizar la calidad e inocuidad de todos estos productos. Desde que ingresan a planta, hasta que llegan a destino, cientos de personas logramos todo esto desde hace 30 años en General Lagos. Una tarea que tiene un poco de magia y mucho de alta tecnología, pasión, compromiso y un gran sentido de la responsabilidad. En esa tarea y entre todos, creamos valor justo y sustentable, mientras llevamos los mejores productos desde el campo a la mesa, a millones de consumidores en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!